ok gente bueno esto esto es un vídeo que vamos a reaccionar ok esto va para youtube también y aquí lo voy a colocar vamos a activarlo acá vamos a desactivar un momentico el chat en la pantalla para que lo vean completo ok y este vídeo va a hablar de minería y herbolistería en shadowlands ok es en inglés pero yo voy a irles comentando yo voy a ir comentando lo que lo que va a ir lo que vamos bien claro él tiene acceso a la beta yo no por eso yo no puedo hacer esto pero entonces por eso es que nos cunde verlo ok están aquí por lo menos él nos está comentando lo primero que nos va a comentar es donde aprender las profesiones esto es en óribos la capital que va a haber en en shadowlands listo ok aquí no esta es la ciudad capital esta va a ser nuestra ciudad capital para todos nosotros ok al dítenlo no un bicho volando como que se ve un bicho volando todavía así ya yo estoy si ya confirme que que se me están trolleando no no ya se ve bien si ahora sí ok miren aquí este es el organigrama o el mapa mejor dicho de la nueva ciudad capital que vamos a tener que es óribos aquí están los trainers de profesión entonces en la casa nos está enseñando aquí él nos está demostrando que la clásica la de siempre que nosotros necesitamos hacer doble recolección con un ruido entonces él está hablando que a medida de que cada vez a medida que nosotros vamos subiendo de nivel porque la experiencia de subida de nivel si se ya se ve bien a ok lo leí tarde vale 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 ok este es este man aquí lo que nos está comentando es que lo que nosotros necesitamos en lo que nosotros necesitamos saber es que nosotros vamos a hacer una campaña de subida de nivel lineal lineal no es como legión ni es como en battle for a 0 que tú podías como te digo que tú podías agarrar y y seleccionar la zona donde ibas a subir de nivel no aquí no es así aquí tú tienes que coger y seguir un orden con un orden histórico que te va dictando blizzard no tienes para para dónde más coger ok entonces él aquí nos dice ok cojo mi ruida le colocó doble recolección en la capital y empiezo a subir de nivel la primera zona es bastión entonces miren aquí entonces él aquí nos está diciendo que hay seis tipos de hierbas distintas y seis distintos tipos de oro ok y hay unos que son exclusivos por zonas entonces aquí miren aquí él nos está hablando de que hay hierbas que van a aparecer en todas las zonas que son esta la night shade y la de blossom que son obviamente el youtuber es habla inglesa él no nos va a dar si es como una entraña mejorada exacto él él es de habla inglesa él nos va a dar los los nombres de las plantas en inglés así que por ese lado no sé no sé no se maten y aquí nos está hablando de esta de una que se llama rising glory esta básicamente es una es una planta única que se va a encontrar en bastión que va a pasar el primer día el primer día esta planta va a ser va a bajar de precio porque porque todo el mundo va a levelear en más en bastión ok cuando la recojan no la vendan el primer día guárdenla ok o bueno si la si necesitan el oro vendan la pero no la pongan muy bajita ok barba apenas estemos echados las nivel 50 podremos farmear el bolistería y minería exacto claro no es que este man está haciendo la guía subiendo mientras él sube de nivel ok este man no está 60 creo saber creo saber pero él lo está explicando desde desde alguien que está entrando a shaulans y te está diciendo la primera zona donde tú vas a empezar tu campaña para subir a 60 esta es en bastión y en bastión vas a conseguir esto ok entonces eso eso es lo que lo que quiero que ustedes vean que es lo que lo que él está explicando acá no que en bastión está esta planta particular primero pasó las otras dos anteriores que son plantas que aparecen en todas las demás zonas y apareció esta que es única de bastión ok ajá ahora él aquí está hablando de los de los minerales estos minerales el etium ore etium y el la estrite ore estos son dos minerales que se van a encontrar en todas las zonas en todas y entonces él aquí te está comentando mira estos dos minerales tú lo vas a encontrar en las dos zonas y pero cada zona que es lo que está comentando el aquí pero es que le quiero quitar el audio porque en inglés y bueno todos hablamos aquí español él dice que en bastión va a haber un mineral llamado solenium ok que solamente va a aparecer acá en bastión ok entonces eso es lo bueno que yo le veo a shadowlands que shadowlands como que va a tener ese que no vas a estar como en battle for azeroth que yo que era alianza vi que tiragarde yo fui alianza en todo battle for azeroth por esta simple razón el estrecho de tiragarde era el mejor lugar para farmear menas y plantas durante toda la expansión durante toda la expansión el estrecho de tiragarde era el mejor lugar para farmear menas y plantas hasta los hordas se iban se iban para el estrecho de tiragarde boldo sandalart todo sandalart para recolección no servía ok pero ya eso es el pasado hablemos ya ahora del presente ok el aquí está diciendo que lo mismo que yo les dije hace rato que como son materiales de una zona de la zona de primer nivel él está diciendo que claro que mientras la gente esté subiendo aquí está lo que la duda que tenía el pan ahorita que le respondí tú puedes agarrar el skill al nivel 50 en mining e ir a visitas para aprender el ethereum ore o sea ya puedes picar desde el nivel 50 ok entonces claro todas las zonas de bastión todos los materiales de bastión como los va a farmear todo el mundo desde el principio van a pegarse una bajada de precio fuerte entonces aquí ya ya le está pasando para para maldraxo ok digamos que los que se quedan en bastión pueden vender esos materiales personalmente me encantó druzbar para el farmeo de arbolistería si druzbar también era muy bueno las dos mejores zonas las dos mejores zonas eran esas que les estoy diciendo ok aquí en maldraxo también va a haber aquí en maldraxo también va a haber esta hierba única de maldraxo más las dos que ya el bastión dijo que aparecían en todas las zonas ok la marro marro roto para que tengan eso eso en cuenta ok ya la activa más a saco miren aquí ya no se está cortando mucho en explicar porque ya digo las dos menas y las dos plantas que van a aparecer en todas las zonas y ahora lo que están en cada zona diciéndote mira te va a aparecer este oro este y esta planta maldraxo es la segunda zona entonces pueden entender que va a ser la segunda zona en devaluarse más rápido ok eso para que lo tengan en cuenta ahora viene ardenwell ok aquí está comentando que ardenwell va a ser una buena zona para recolectar plantas por ejemplo para las de adblowson que las de adblowson recuerden que aparecen en todas las en todas las zonas ok aquí tenemos como como planta única esta ok que tiene un nombre un poco pequeño pero bueno es esta la que les va a aparecer aquí hay un ore que se llama fadium ore que es el de acá de ardenwell ok esta es la última zona que es revendred ok ya aquí es donde ya nosotros terminamos de subir nuestro nuestro último tramo hacia nivel 60 ok y bueno aquí igual no hay nada nuevo o sea una planta una planta única de esta zona y un mineral único de esta zona de hecho aquí es donde va a ser la primera raíz para que sepan ok si es así si es así como tú dices que eliminarán lo de las estrellas perfecto mientras recolectas va subiendo si es así michael perfecto pero yo no lo he visto en ningún otro lado ok de ser así perfecto yo no tengo la veta yo me estoy basando en alguien que tiene la veta pero está hablando está hablando es de más que todo de las plantas y de las y los minerales que tiene únicos cada cada zona ok eso para que lo tengas ahí en cuenta pero no por mí por mí estupendo por mí estupendo miren y este es el revendred ore el oro único de revendred que es el civil ore ok el cual también vamos a poder obtener aquí en revendred ok aquí voy a adelantar el vídeo para mostrarles esto para que tengan ya el organigrama completo ok aquí voy a mover hasta la cámara captura de audio captura de vídeo vamos a quitarle un segundito aquí como pueden ver está las zonas maldraxus orivos ardenwell bastión revendred ok y están viendo aquí en la parte superior izquierda las plantas y los minerales que van a aparecer en todas las zonas ok estos son los que van a estar más bajos de precio de seguro y aquí al lado de maldraxus al lado derecho tanto la planta como el mineral que va a caer en bastión igual planta mineral en ardenwell igual mineral planta el vigil la torcha el vigil torch sería como antorcha del vigías en castellano y aquí en revendred sin servir ore ok y white blonde entonces esto era lo que lo que les quería comentar de para que vayan teniendo en cuenta ok voy a activar ahora otra vez el juego y vamos a quitar esto entonces bueno chicos para que tengan eso que soy en cuenta